Hola hermanos, espero que estén muy bien. Esa es otra práctica que aprenden cómo conocer letras. Después afectos, cómo conocer sonidos, juntar letras y hacer palabras. Necesitamos practicar mucho y esa es otra práctica. Si no entienden algo, me manden mensaje, por favor. Necesitamos practicar mucho y esa es otra práctica. Necesitamos practicar mucho y esa es otra práctica. Quatarun, quatarun. Maradun, maradun. Maradun, maradun. Aradun, aradun. Quatarun, quatarun. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!